Salve señores de ese corredito que estoy solicitando por ahí Se llama Yo siempre soy entreído y arrogante, a su favor también te juro padrante Soy honesto y trato de portarme bien, con mis amistades siempre estoy en cien No me busquen porque me deben encontrar, también me hace por dar mal A ese plebe me ha gustado la aventura, los amores yo se los pido a zanjuras Tome los consejos que quise tomar, y siempre tuve el ejemplo de mi amada Hoy me siento por ti sumamente rico, cuando estoy junto a mis hijos Si no le gustan mis tatuajes, por no estar quedando ni con nadie Me he arriesgado y hoy me han tocado ganar, y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar 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 Mi fortuna son mis hijos y mis padres, un abrazo mal a todos mis carnales Y el rebelde que se manchó de pintura, y en las calles saliendo en las mismas figuras Nunca me voy a olvidar de la pobreza, que de que hay en Zacatecas Para mi colección un juguete dorado, en las calles se quedó el carnal agravado Así como también me grabe en la piel, pues así muérdate ese tipo de odio Que me toca en el corrido del mentado, para recordar a Ariel Todos estos son tus logros, padre mío, yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mi también me han tocado enseñar, que en la vida se tienen que batallar Me retiro no sin antes mencionar Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Y seguimos avanzando con más que ahora que sí